A trabajar soldados, paquete de ayuda enemigo en camino Estamos perdiendo, Oracle enemigo en camino Paquete de ayuda enemigo en camino Mouse listo, viene un Greyphone enemigo ¡Suscríbete al canal! A trabajar soldados, paquete de ayuda enemigo en camino Múltiples tiradores vistos en el mando central A trabajar soldados, paquete de ayuda enemigo en camino A trabajar soldados, paquete de ayuda enemigo en camino Camino de ayuda enemigo en camino ¡Viene un Hain enemigo! ¡Oracle aliado en la zona! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Inhibidor terrestre listo! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Inhibidor terrestre aliado activo! ¡Panquete de ayuda enemigo en camino! ¡Viene un Hain enemigo! Paquete de ayuda, enemigo en camino Objetivo fallado, reagrúpense ¡Suscríbete al canal!